Señoras y señores 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 Río amor, que me amó, Río amor Yo no voy a estudiar el preco, yo no voy a estudiar el preco Yo no voy a estudiar el preco Señora dual mortal, miña linda reala Viera costa de Castellana, que irás a ser Castellana Señora dual mortal, abosa, a capa de la llena Señora dual mortal, miña linda reala Señora dual mortal, miña linda reala Señora dual mortal, miña linda reala Yo no voy a estudiar el preco Yo no voy a estudiar el preco Ya no buscidado preto Ya no buscidado preto